La gente me señala Me apuntan con herdeo, susurra mi espalda Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reportaré mis posiciones Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Porque será, yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Y mi destino es el que yo decido Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿Y a quién le importa lo que yo diga? ¡Agua!